En la movilización por la paz no solo participaron campesinos, víctimas y organizaciones sociales de Norte del Santander y de la subregión del Catatumbo, ya que también hicieron parte de la jornada representantes de Santander, del Magdalena Medio y de otros sectores de Colombia que han sido territorios fuertemente golpeados por el conflicto armado. Los participantes expresaron su apoyo al proceso de paz y a los acuerdos entre la FARC y el gobierno que se está realizando en La Habana, mostrando el alcance de esta movilización que seguramente atraerá a una marcha a nivel nacional dándole respaldo a la refrendación del sí por la paz. Defender los acuerdos de paz, hay que terminar el trabajo en La Habana, donde está la guerrilla de las FARC y el gobierno y después hay que refrendar en las urnas con nuestros votos, con un voto de sí, esos acuerdos y después hay que cumplir los acuerdos, hay que lograr que la guerrilla se convierta en una fuerza política legal y que vengan las reformas que implican los acuerdos, una reforma agraria, una reforma política, que se sustituyan los cultivos por programas agrarios, que las víctimas puedan tener acceso a la verdad y a la justicia, todo eso tenemos que hacerlo juntos para garantizar que la paz se convierta en una realidad y no simplemente en un deseo. Es una manifestación a todo nivel, que el gobierno nacional, departamental y local y por supuesto la mesa de conversaciones sepa que son las organizaciones sociales y populares las que tienen que estar como protagonistas en este proceso, no queremos que sea la clase tradicional y política corrupta la que crea que el tema del posconflicto y los posacuerdos van a hacer un pastel masco a repartir y una mermelada para hacer política acá en el departamento. Las víctimas del conflicto desde inicio de este proceso de paz que llegó a aumentar la esperanza de un nuevo país alejado de la guerra, han sido los principales actores para la construcción de la paz, causando admiración ya que a pesar de quedar marcados por la violencia, siguen dispuestos a que esta cruel etapa de más de 50 años por la que está atravesando Colombia, por fin termine, construyendo para las futuras generaciones un territorio sereno, libre y lleno de ciudadanos dispuestos a cumplir sus sueños. La gente que ha sufrido en carne propia los rigores del conflicto, la gente que ha sufrido por la pérdida de un familiar, por una desaparición forzada, una masacre, sabe lo que es la guerra. Los que están ahora tratando de decirle no a la paz regularmente es gente que no le ha tocado vivir las terribles consecuencias y los terribles efectos del conflicto armado. Es muy fácil sentarse en la ciudad, en un club social a tomar whisky y hablar que bueno sería que triunfemos con la guerra sobre la guerrilla, etc. Pero las víctimas sí saben lo que ha costado el conflicto armado y por eso las víctimas están dispuestas a construir la paz. Estas manifestaciones dejan claro que la comunidad norte santandereana tiene sed de paz, que todos los colombianos desde el campesino, las víctimas del conflicto, fuerza pública, organizaciones sociales y comunidad en general son vitales para convertir este sueño que algunos consideran utopía de la paz en una realidad.